También hemos incorporado el subsidio por desempleo a las personas fijas discontinuas y hoy hacemos la gran reforma del subsidio de desempleo en nuestro país. He de decirles singularmente que esta es una política especialmente feminista. Lo es porque tiene un impacto de género sin precedentes. Más del 56% de las personas que reciben el subsidio son mujeres. Es también un subsidio que se acude a él en personas de más de 55 años. Es decir, tenemos a pocos jóvenes que estén acogidos al subsidio por desempleo. Saben ustedes que está fijado en el 80% del IPREM. Pues bien, subimos la cuantía del subsidio por desempleo a 570 euros durante los primeros seis meses. Ampliamos una cantidad importante. Los siguientes seis meses van a tener un importe de 540 euros, también muy por encima de la cuantía en vigor a día de hoy. Y el resto del periodo que devengue el trabajador o la trabajadora se mantiene en los 480 euros. Por tanto, como ven ustedes, no solamente no hay ningún recorte, sino que hacemos una ampliación de la cuantía del subsidio por desempleo. He de decirles que no tocamos ninguno de los aspectos relativos a la duración del subsidio, al subsidio de mayores de 52 años. Es decir, que aquí la norma queda tal y como estaba diseñada. La norma queda tal y como estaba diseñada.